Bienvenidos a Autopista.es a este programa ¿Qué coche me compro? Analizaremos la categoría de los monovolumes compactos. Aquí están los seis coches que para mí son los mejores candidatos dentro de una horquilla de precios de entre 17.000 y 23.000, lo más competitivo y con motores entre unos 6 litros, unos 7, 105 y 115 caballos. Es evidente que hablamos de coches de enfoque familiar, muy cómodos, muy seguros, pero también hay una cualidad que yo destacaría en ellos y es la conducción. Destaco tres coches por encima de todos. C4 Picasso que le tenemos justo aquí detrás, Ford C-Max y Volkswagen Touran, como los coches con mejor feeling de conducción. Con la excepción de Toyota que monta un motor 2 litros de 120 caballos, el resto de modelos utilizan motores relativamente pequeños, 1.5, 1.6, 1.7 litros, entre 105 y 115 caballos. Yo por equilibrio creo que tengo un ganador, es el motor HDI, TDCI, de PSA y Ford. 1.6 litros, 115 caballos, muy homogéneo, en rendimiento, consumos, a grado de conducción y prestación. Pero el ganador en consumo en este caso es el motor 1.5 DCI de Renault, de todos el que menos ha gastado. Es una categoría obviamente para premiar a los pasajeros traseros por espacio y por modularidad, pero el conductor importa. Yo tengo aquí dos claros destacados. C4 Picasso, por cómo presenta a su nuevo coche, por la tecnificación que ofrece ahora mismo en su salpicadero y en todas las funcionalidades, y por calidades el Volkswagen Touran. Llegamos al plato fuerte de estos coches, la modularidad, la capacidad de adaptarse a cada necesidad de transporte. Me quedo con dos características, la capacidad regular longitudinalmente la banqueta y el hecho de tener tres grandes plazas. La central cuenta también y en este caso creo que Citroën C4 y Renault Lersenis son los ganadores. ¿Y qué capacidad de transporte ofrecen? Elevadísima, en el peor de los casos cerca de 500 litros, pero aquí hay un claro ganador. Y es el Kia Carens, 550 litros mínimo y con capacidad de ampliar el maletero hasta más de 700 litros. Indudablemente es el coche con mayor volumen de maletero. Juega tus cartas en función a tu criterio. Calidades, espacio, habitabilidad, modularidad, maletero... Para mí aquí hay dos claros destacados. Uno, el Kia Carens, es el coche más asequible de todos y es un vehículo que realmente no presenta ninguna fisura. El otro, para mí el coche más equilibrado, más homogéneo en absolutamente todos los apartados, el Citroën C4 Picasso. El otro, para mí el coche más asequible de los casos cerca de 500 litros.